Las amenazas de los TC y los escenarios apocalípticos serán superados. Es justo y necesario, es propio de este pueblo que crece, entregar la administración de sus reservas acumuladas a sus manos. Este pueblo crece y ha sido probado ya por el primer retiro del 10%. Y otro 10% es mínimo en la cantidad que se ha trabajado hasta ahora. Este pueblo inteligente, este pueblo que crece, merece tener recursos para poder ser administrado en lo que necesita. Confiemos en él y dediquémonos a superar el sistema previsional en una reforma inteligente. Tenemos el 25 de octubre ahí, nos dicen claramente que tenemos que escucharlos y seguir creciendo con ellos. Muchas gracias, señor presidente.